A los izquierdistas y ultraizquierdistas les encanta dar lecciones a los demás desde una superioridad moral repugnante. En especial, son los podemitas los que más se arrogan ese derecho de estar por encima de todos. El problema es que en la mayoría de ocasiones, aquello que predican no lo practican, propio de una hipocresía progre tan enfermiza como su ideología. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que se ha llevado un zasca devastador por parte de Tony Cantó. Echenique pretendía defender a Lilith Bestringe, tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pablo Iglesias. Su estrategia, como la de todo el partido, es la de recurrir al argumentario de siempre, todo el que lleve la contraria es un machista. Así, el portavoz de Podemos cargaba duramente en Twitter diciendo, esta obsesión y esta violencia de las ultraderechas políticas y mediáticas con las mujeres de unidas Podemos es machismo rancio pero también es estrategia electoral. ¿O a qué partidos pensáis que votan los maltratadores de mujeres, los abusadores sexuales y los incens? Como observamos, unas declaraciones asquerosas y completamente falsas, que hacen uso de un tema tan delicado para hacer política, en una vileza sin igual. Por ello, llegaba un repartidor de Zascas experto, el exdiputado Tony Cantó, futuro diputado junto a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que le recordaba a Echenique varias cositas que no le han gustado nada al nacido en Argentina. Cantó se refería a la pregunta formulada por Echenique, donde decía, ¿O a qué partidos pensáis que votan los maltratadores de mujeres, los abusadores sexuales y los incens? Contestando, a Podemos. Y así, adjuntaba dos titulares demoledores para ellos, donde se evidencia la hipocresía podemita en todo su deplorable esplendor. Detenido un concejal de Unidas Podemos debe ser ril acusado de abusos sexuales a una menor. Mujeres de un círculo de Podemos denuncian agresiones sexuales y acoso de compañeros. Y estos son solo dos ejemplos de todo el machismo que destila el partido dirigido con puño de hierro por Pablo Iglesias, que ejerce todo su poder sin oposición. Tanto es así que ha llegado a Madrid apartando a su compañera Isa Serra para ponerse él, en un verdadero acto de feminismo. Por ello, y tras recordar todo esto, cuando ha llegado Pablo Echenique dando lecciones de machismo a los demás, Tony Cantó no ha podido evitar aparecer para hundir al político podemita, dejándole claras las cosas y diciéndole toda la verdad, aunque a muchos izquierdistas y ultraizquierdistas no les guste. Gracias por ver el video.